¡Hey que onda mijos! Hoy vamos a hacer el unboxing de la Sony A7III. Vamos a hacer unboxing de algunos accesorios, es decir para qué sirven y cuáles son sus costos. Lo primero que encontraremos al abrir la caja van a ser unos manuales. Luego en la siguiente etapa encontraremos la cámara envuelta y adentro la cámara. Como ya sabemos esta cámara graba en 4k, lo que la convierte en una excelente cámara para fotografía y vídeo. También dentro encontramos la correa, la cual personalmente yo no utilizo. Debajo de la correa encontramos lo que es la batería, su cable usb para cargar, como también la caja para la luz. Esta cámara tiene un costo de $2000 dólares, pero en ocasiones puedes encontrar en oferta hasta en $1700. También compré la batería extra y un cargador. Compré el cargador extra porque no me agradaba la idea de tener que conectar la cámara directamente a la luz, aparte que solamente podía cargarla y no utilizar la cámara. La batería extra fue porque a pesar de que la Sony tiene una buena capacidad de batería, siento que es recomendable tener dos. Así cuando estás utilizando una, la otra la puedes estar cargando. El cargador tiene un costo de $100 dólares y la batería de $80 dólares. Ambas de Sony. Como les comenté al inicio, a mí no me gusta usar la correa. Esta es una correa de mano hecha por Peak Design que básicamente se agarra a tu muñeca. Dentro podemos encontrar una funda para guardar la cargador. Esta se amarra fácilmente de la cámara. Esta se conecta a la cámara haciendo un ligero clic y así impidiendo que esta se caiga. Si ajusta tu muñeca con facilidad, es muy resistente y jamás, jamás se te puede caer. Peak Design es calidad en correas. Su precio es de $30 dólares. El siguiente accesorio es un protector de silicón. Este case para la cámara nos servirá a mantener su tiempo de vida, protegiéndola de radiaduras, caídas de pintura y otras cosas que suelen desgastarse con el tiempo. Encaja perfectamente con la cámara que ni siquiera parece que trae protector. No queda aguado, no queda huango y todos los botones son accesibles. El precio de este protector de Street Top es de $29 dólares. Otra cosa que nos ayudará a preservar la calidad de la cámara es este protector de pantalla. Dentro encontraremos tres protectores con sus diferentes toallitas para la instalación. La primera toallita es una toallita húmeda para remover el polvo. La segunda toallita es una toallita seca para quitar la humedad. Desprendemos el plástico, colocamos fijamente y con la misma toallita podemos quitar las burbujas. Para mí no hubo ninguna burbuja desde la instalación. El costo de estos protectores son de $8 dólares por los tres, lo cual me parecen excelentes para conservar la calidad de tu cámara. Acá tenemos el lente 35 de Sigma. Dentro podemos encontrar que el lente viene dentro de un estuche, lo cual me parece excelente para su portabilidad. Este lente ya lo había abierto antes, pero aún así quería mostrarles qué incluía. Viene con un lindo parasol que es montable y desmontable. Puedes ver también la distancia focal en el lente, así como el botón para cambiar de enfoque manual a automático. Este lente es una maravilla para los retratos. Su precio es de $850 dólares, pero también puedes encontrarlo en oferta a $650. Por último tenemos este case rígido de Pelican. En este vídeo hemos estado hablando de la importancia de proteger tu equipo. Este case lo considero perfecto para eso. Este case tiene unas pequeñas esponjitas separadas en cuadritos para que tú lo puedas ajustar a la medida de tu equipo. Son muy fáciles de desprender, solo asegúrate de haber medido bien las medidas de tu equipo. Si aún así rompes más cuadritos que no debías, puedes pegarlos fácilmente con algún pegamento especial para esponja. Mi case terminó luciendo así. El mío es chico, pero pueden encontrar de más tamaños. El precio de este case es de $85 dólares. Espero que hayan disfrutado este vídeo y les haya servido de algo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!